Les convoco formalmente, por ello, la próxima semana a una primera reunión a todas las fuerzas políticas que quieran participar de este gran acuerdo económico y social para la reconstrucción de nuestro país. Integraremos en este acuerdo a los agentes sociales, a los presidentes autonómicos y a las fuerzas políticas que estén dispuestas a rimar el hombro. Todos estamos llamados a esos pactos. Hoy aquí, en esta Cámara que congrega a los representantes legítimos, solo les pido lo que he venido repitiendo durante este último tramo de mi intervención, unidad y lealtad, que es la forma en la que los responsables políticos podemos contribuir al sacrificio, a la resistencia y a la moral de victoria que están demostrando el conjunto de nuestro pueblo. Y finalizo con una pregunta, señorías. Hoy, aquí y ahora, ¿están dispuestos? Yo lo estoy. Solo les pido lo que les puedo ofrecer, unidad y lealtad. No será menos duro el descenso que encierra, además, peligros nuevos que vamos a tener que sortear entre todos. El regreso habrá de ser progresivo. Necesitaremos una adaptación antes de volver a la normalidad. Y ni siquiera podemos conocer con precisión todavía qué tipo de normalidad será la que recuperemos. Dentro de poco tocará la llamada desescalada, una transición o regreso gradual que tiene dos objetivos a nuestro juicio. El primero de ellos es seguir protegiendo a la ciudadanía no inmunizada contra el virus, mientras, lógicamente, llegue la vacuna. Encauzar el regreso progresivo, en segundo lugar, hacia la reconstrucción de lo que hemos llamado el plano económico y social.